Rusia acorta definitivamente el gas a Europa. El Kremlin cumple su amenaza y afirma que depende de la Unión Europea que el suministro se reestablezca. Gazprom anunció el viernes la suspensión completa del tránsito de gas a través del gasoducto Nord Stream, excusándose en una presunta fuga de aceite detectada durante el mantenimiento de la única estación compresora aún en funcionamiento. Rusia acorta el gas a Europa a través del gasoducto Nord Stream de forma indefinida. Así lo ha anunciado el monopolio gasista del Kremlin Gazprom, quien ha justificado el cierre indefinido del gasoducto debido a problemas de fugas de aceite en la única unidad compresora activa actualmente y alegan que su arreglo solo es posible por una empresa de reparación especializada. El comunicado ha llegado pocas horas después de que el G7 y la Comisión Europea pactasen imponer un precio máximo al petróleo ruso y la presidenta del Ejecutivo Comunitario, Ursula von der Leyen, anunciará la ampliación de dicha medida también a la importación de gas. El suministro estaba interrumpido en un primer momento por labores de mantenimiento desde el miércoles y debía reanudarse este sábado de madrugada. Sin embargo, esta noticia ha hecho saltar la alarma en Bruselas, que se suma en una incertidumbre de futuro del abastecimiento energético en Europa. Esta nueva medida aumenta la tendencia de reducción constante del flujo de gas ruso a los países comunitarios. Según las últimas cifras públicas por el Centro de Estudio Prohegue, en la última semana de agosto Moscú suministró en total 856 millones de metros cúbicos de gas a la Unión Europea, un tercio del bombardeado en la misma semana de 2021 y muy lejos de su máximo histórico cifrado en 3.811 millones.